Nuestro primer mandatario nacional, Mauricio Macri, estuvo en Mendoza en el día de ayer inaugurando la Ruta Nacional 40, que es la ruta más larga de la Argentina, aún en la provincia de Chubut, con Jujuy. Estamos listos para crecer por 20 años a partir de ahora. Era parte de sus palabras, de su discurso, al cierre de la visita que hacía en la provincia de Mendoza en el Auditorio Ángel Bustelo. Lo escuchamos de su propia boca. Yo quiero decirles que estamos acá, que estoy acá para decirle a los queridos mendocinos, puntanos, sanjuaninos, argentinos, que queremos seguir transformando la Argentina. Queremos todos juntos seguir hacia el futuro. Y además sentimos que hemos hecho mucho, aunque falte muchísimo. Y yo me siento particularmente en esta responsabilidad que ha asumido, que es la más linda que me ha tocado en mi vida, la más comprometida. Estamos en la mitad del río. La mitad del río entre ese pasado que queremos dejar atrás y ese futuro que sentimos que nos merecemos y que estamos dispuestos hoy a hacer todo lo que sea necesario, siendo protagonistas para que se haga realidad. Y yo quiero ayudar a que los argentinos crucemos del otro lado del río, definitivamente entrando en los 20 años de crecimiento más importantes de la historia de nuestra querida Argentina. Hoy tenemos 200 mercados abiertos para nuestros productores. Acabamos de firmar con Mercosur, Unión Europea, que nos abre la posibilidad de venderle a un mercado de 500 millones de habitantes. Queremos ser parte del mundo, queremos crecer, no queremos estar nunca más aislados. Son todas cosas que nos llaman a decir no queremos volver atrás. No queremos volver a la Argentina donde los planes los distribuyen los punteros y someten a la gente en la pobreza. No queremos más que el plan esté atado a esclavizarlo eternamente y no darle capacitación. Hoy cientos de miles de argentinos completan su secundario, cientos de miles adquieren un oficio para salir de ese lugar y ser protagonistas también de la Argentina que viene. Y haciéndonos cargo porque siempre dimos la cara, nunca, nunca dejamos de dar la cara. Contestar a los periodistas, no maltratar a nadie, dar conferencias de prensa en los peores momentos. Y siempre, siempre diciendo la verdad, siempre apostando al diálogo y al trabajo en equipo. Y además, apostando a algo que tiene que ser para siempre, que no queremos que nunca más se traicione, se blasfeme hablando de federalismo y centralizando todo el poder para someter a las provincias y a las ciudades. El federalismo que vive hoy la Argentina no se vivió nunca antes, nunca antes. Hemos comenzado un camino de trabajo de otra manera, que va a dar cada vez más resultados. Entonces tenemos que decirles, si estamos ansiosos, si necesitamos que todo esto pase más rápido, porque hay mucha gente que necesita estar mejor, que necesita ver la mejor manera de resolver, y eso es aprovechar la PASO y mostrar en la PASO ya que este camino que hemos tomado es un camino de no vuelta atrás, que los argentinos vamos al futuro para siempre y juntos. Y esto es en agosto. Por eso les pido que cada uno de ustedes haga convencer a 10 más de esos que están dudando, que la Argentina se está poniendo de pie. La Argentina se está poniendo de pie, señores. Y poniéndole el hombro a cada argentino. Así que fuerza, fuerza Mendoza, fuerza Argentina. Juntos, porque juntos somos imparables los argentinos. Gracias, gracias Mendoza, gracias a los hermanos de San Juan que nos acompañan de San Luis. Gracias a todos. ¡Fuerza! ¡Fuerza que es por acá! Cambiamos de tema, hablamos de una grave denuncia que hiciera. Una joven de 15 años que se encuentra viviendo en una de los hogares albergues de la DINAF. Ella acusa a el novio de una compañera de cuarto, colectivero, de haberla violado. Te lo contamos en el siguiente informe.